¿Tú? ¿Aquí? ¿Qué pasa, Efraín? Yo conozco a esta mujer, compayo. ¿Cómo que la conoces? ¿De dónde? Es amiga de Carlos Gómez, el esposo de Aida, la mujer que maté. Yo sé que es amiga de Carlos Gómez. De hecho, así fue como la conocí, aquí en San Agustín. Pero tú, ¿cómo lo sabes? Ella estaba presente el día que maté a Aida. De hecho, me apuntó con mi pistola. No entiendo, compayo. Te estoy diciendo que Mariana es amiga de Carlos. Que tuvo que ver con Aida. Carlos, por si no lo recuerdas, es ecologista. Y trabaja en la semardad. Eso también lo sé, Efraín. Es que no debes confiar en Mariana. ¿Cómo obligas que Efraín te hable así, compayo? Que se meta conmigo, con nosotros. Mi amor, lo estoy escuchando. A ver, ¿qué más tienes que decir? Solo que tengas mucho cuidado con ella, compayo. ¡Me puede denunciar! Comayo, ¿cómo dejas que te hable así? Maldito asesino. Voy a acabar contigo. No te preocupes, Mariana. Yo sé perfectamente qué clase de persona es Efraín. Entonces no entiendo. ¿Para qué lo tienes viviendo aquí? Me lo pidió un amigo. Un hombre al que estimo mucho. Y con el que he hecho muchos, pero muchos negocios. Ya lo sé, es el perico. Pero no es arriesgado para detener un profundo con Bayo. Mariana, Mariana. En esta región yo soy la autoridad. Además, casi no sale de aquí. Nadie sabe que está aquí. Pero mejor hablemos de otra cosa, mi amor. ¿De qué quieres hablar? De nosotros, mi amor. Ay, Dios mío, me va a besar. Ay, no. Mejor. No hablamos. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Como te habrán dicho, quiero que me ayudes. Apenas puedo esperar que sea la luna nueva, mi amor. Yo también estoy impaciente con Bayo. Que tengas buenas noches, Mariana. Tú también, con Bayo. Amo a Mariana. Pero debo tener cuidado. Todavía no estoy muy convencido de la verdad de lo que me ha dicho. Cuidado, con Bayo. Mucho cuidado. Ay, qué horror. Qué horror. Dios mío, qué difícil es esto. Esto es más difícil de lo que me imaginé. No voy a soportar que este asqueroso me bese y me toque. Ay, no puede ser, no hay señal. No puedo hablarle, Carlos. No puedo hablarle, Carlos. Por favor, con Bayo. Que no te llegue el amor, hermano. Yo sé que Mariana tiene muy malas intenciones. No es lógico que ella haya venido a traer... Mire, Efraín. No quiero que vuelvas a hablar mal de Mariana. Si te atreves a mencionarlo otra vez, morirás devorado por mil leones. ¿No entendiste? ¿Te quedó claro? 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 ¿Te quedó claro?